Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato de Shilato y ya vamos a cerrar por fin la trilogía de Fyar con Pointman y Maxton Feltel buscando a su querida mami vamos a ver dónde está nuestra querida mami alma a ver si conseguimos rescatarla y evitar que veáis al malgado anticristo recordaros que estos son los extractos del canal morado y sin motivación de nuestro vídeo hasta ahora vamos para allá a continuar da demasiados problemas para lo que vale que me acuerdo cuando juguemos con Terbur que me caí ahí atentos objetivos junto a la valla comando aquí Víctor 3-9 estado de nuestra evacuación Víctor 3-9 negativo respecto a la evacuación mantengan sus posiciones recibido mantenemos posiciones se acercan más ¡Mierda! ¡Último cartucho! ¡Seguín disparándole! ¡Seguín disparándole! ¡Seguín disparándol! ¡Seguín disparándole! ¡Gracias! A mi no me cierra la puerta, desgraciado ¡Gracias! 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 ¿Qué coño me vas a poder ver? Estoy perdiendo las puertas. Siento refuerzos. A desplazarse. Estoy en posición. Perdido visual. ¿No veis mis torso? ¡Negativo! ¡Negativo! Aquí no había 383. Necesitamos apoyo ya. ¡Estoy perdiendo hombres! Atención, el objetivo va armado. Repito, el objetivo va armado. Este no es un lugareño, señor. Entendido. ¡Andale en posición! Recibido, señor. ¡En posición! ¡Eh, cabrón! A ti no te había visto. ¡Aquí, cabrón! ¡Segupe, cabrón! ¡Aquí, cabrón! ¡Aquí, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Oh, ahora sí! ¡Agourad. ¡Okay! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde? Necesito un juego de cobertura. ¡Contenar el objetivo! ¡Estoy en posición! ¡Qué sé! ¡Milablos no! ¿Dónde diablos ha ido? ¿Qué es lo que están? ¡Bien! ¡Claro entera! ¡A desplazarse! ¡Planto localizado! ¡Mirad arriba! ¡Es él! ¿Cuántas nos quedan? ¡Catorce más! ¡Necesito refuerzos! Ahora viene la zona... ...de defender, me parece. Arma-chan está aquí para ayudarle. Es que Arma-chan está aquí para ayudarle. Hijo de puta. ¡Sigurir! 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 ¿Estás ahí? Mis amigos acaban de tener un encontrodazo con unos soldados de Arma-chan. Yo conseguí huir en medio de la confusión. Voy de camino a la torre. Nos vemos allí. Y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. O te está ayudando y te vas a ver. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, Youtube, bla bla bla. Donde podéis venir a verme a cada día. De lunes a jueves en Twitch. Viernes y sábado y domingo. Viernes descalzo, obviamente. Algún día hay que tener de fiesta. Así que os dejo con el vídeo. Y hasta pronto. Viernes y domingo. Viernes y domingo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ha delinquidado toda la patrulla! ¡Enviado refuerzos! ¡Ha! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Tenemos que retirarnos! Aquí el constante básico. Los enemigos no deben alcanzar a los equipos de evacuación en la base de la torre. No se retiren hasta que yo se lo mantene. En otras palabras, ¡mantened vuestra posición o morid! ¿Y si mantienen la posición también van a morir? Es que no va a culo, así había que bajar del todo. ¡Gracias! Cabrón, ya me la jodido Llevábamos nueve Hijos de puta, ¿cómo aguantan un escopetazo? Cabo cajarro, ¿eh? Pero muérete ya, desgraciado Ok, ya estamos Queda uno Cabrones, ahora venís, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todo, joder? ¡Ah, maldita sea! ¡Eh, la muñeca de mami! ¡Ah! ¡Ah! Es que esta es demasiado buena A ver si terminamos pronto con la escopeta Y entonces sí que no la cambiamos Comando, uniforme 1-6, ¡sáquennos de aquí! A la mierda, por mí como se se los traga a la tierra, yo quiero salir de aquí La suerte de eso sufrirá una mutilación Sí, señor Esa incompetente acaba de traicionarnos Todavía quieres salvarla Todavía quieres salvarla ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Nos faltan 4 ¿Qué pasa? el francotirador ah 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 es ah 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 ¡Gracias! Ahora ya podemos cambiar este arma. Ahora viene la misión del Tower Defense. Así que vamos a hacer una pausa antes de empezarla. Si no, luego no nos va a dar tiempo. Ser buenos y felices hasta ahora. ¡Gracias!